¡Vámonos, buenas noches! Fania 97 Ese es el estilo y el sabor ¡Vámonos, buenas noches! ¡Ah, porque todos tocan, no puedo olvidar! Te parece la versión de Fania 97 Bienvenidos a Somarsito Rodas a tu mil de casa Del poderoso TV Son de los activos de vera ¡Villan! Fania 97 Ese es el estilo y el sabor El cielo cayó un gran riso En la tierra se deshizo Se apreció ¡Ese es el estilo de Dios Cristo! ¡Ele Hernández! ¡Para niños de cristal! ¡Jercy! ¡Nueva era! ¡Cierra! Impresionante Fania 97 Saludos para Marihua Toda la banda hasta Positos De Guacán, Puebla Para el hijo de Jalá ¡Zuli sana! Tornuca Tercia de Guasones ¡Cabo y Echoy! ¡Sabor! ¡Ele impresionante! En Conérico ¡Joni Martínez! ¡Chocorros y Bosnia! ¡Gira! ¡Quién con la pausa! ¡Aquelinos Cruz Gateco! ¡Chelo Yericor! ¡Tornuca! ¡Cabo Yachuy! ¡Delce de Guasones! ¡Para Zoya Flores Quintero! ¡El Jalil del Pulmo! ¡Sabor! ¡No puedo olvidarte! ¡Israel Pérez! ¡Mocillo San Miguel! ¡Y no! ¡Cien vengo a la mano! ¡Escar! ¡Presionante! ¡Cabo y Echoy! ¡Vamos a tu burrito! ¡Tamá del Carmen Tequesquita! ¡Los contra! ¡Decante! ¡Tú! ¡La pequeña dulce! ¡En mi pie! ¡En mi pecho clarín se ve con la paz! ¡Tenco! ¡En el cielo volaré! ¡En la tierra capitán! ¡Tu nombre maté! ¡Siento santo! ¡Nunca lo olvidaré! ¡Porque no es malo! ¡En mi corazón siempre llevaré! ¡Lo dice Chani Chapaco 24! ¡Cabo! ¡Impresionante! ¡Siento más conocida que famosa! ¡Para mi chamba! ¡Que representa! ¡Seobani Mendoza! ¡Uy! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Andrea! ¡Noventa y siete! ¡Para el Poderoso! ¡El Movimiento TV! ¡Impresionante! ¡Oye su tierra! ¡Apartidos y me saludo por suerte! ¡Decas a mí! Es porque San Miguelito Que viene a seguir Todo el apoyo de tal Y con sentimiento y amor Al sentadito de atrás Me tomo yo a tu encuentro Impresionante Omar Rojas Organización de su nombre de chavos Desde Libres Puebla Agendar insultos Amo toda la San Loco Y en Grima El famoso Yibra DJ Michael Giovanni Mendoza Impresionante Omar Rojas Santanderos, Héctor y Peces Patos Locos La banda de Guamanda Toda la gente Y puedo perder Y el carmete que quita Y la pila Puedo odiarte El olvido Para no ver toda la banda que pasó Te voy a olvidar Impresionante Omar Rojas No puedo olvidar Todos los hijos en la nieve No se pueden resbalar El amor de Luz y Miguel No se puede olvidar Amor, amor, amor Pa' Poca de lodo Todos los chamacos 24 Chali, choriti, donas y en canta Para Chucky, huecos huevos, beijas No me No me No me No me No me Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Y de hermosangoana Ellas no Pa, 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 pa Pa, 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 pa Mía manía El famoso Charlie Su amor a danza No me No lo No me No me No me No me No me mis amores tú bañar 97 debate poderoso te ve pero en mi cuerpo y sabor, amor, amor su hermosa madre por por bandera 97 porque huevos somos todas las bichotas siempre nos llamaremos para por empacar la lupita y para carla mari el sonido para la más conocida la carismática con los amigos por juicio la moto oye la mañanza y los amados todos el bandero el flaco el pendiente de igual a madrani ese santo son dago gato y el penchuga para ti eres pelón y chica de chino patas de la niña mame y de cristian santanero ania 97 anímate y conse mañar 97 para sentar el tren de mi corazón la nueva era cari chico que 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 me con la mano para el número uno de todos copias sin chan chamaco 24 amia 97 con los colores mi bandera chamaco da chapilla maldinos chuchiflines la maldita franayala apoyo total toda la banda ya en monterrey la copia carnaval impresionante y puedo perder demanda del famoso ya son ya siempre con la madre pero es impresionante o la ropa impresionante roca no puedo el famoso chasui los baráticos de la piste mosca desconocidos santuca buenos desordenados a la cosa los cristianos a la gente jamurnilla que ese es mi sobrino la muria de tan para cebra y el perro de esplor para córteres con el chapaco en la plazuela yo sé que se creen los chulos 13 arismatis pilares impresionante sonido faña 97 siempre con la faña la mejor organización de un bisaco los máximos del sabor mi hermosa el postillo San Miguel desde Nicaragua para carne de Jesús escuchando a la faña saludos hasta Nicaragua desde Puebla capital para el pasillo San Miguel Cero Rodríguez lo que no hizo faña y la organización la nueva era un gale sapo los máximos del sabor mi hermosa boke a la nube y a la boke impresionante año 97 lo dijo Goku lo confirmó Vegeta para el pejón de flanera para algunos ojos de perro recién nacido Satanás y su diablita Chayana apestoso pulgoso y de no naciendo en fotocaxi el rufi impresionante impresionante o no rojas impresionante sonido faña noventa y siete dice los niños de cristal la mejor organización ahí está para el famoso pitillo el jingón el famoso piri richard rey